La historia se hace un ejercicio, no exactamente de actuación, porque no somos actuales profesionales, sino más que nada es una oportunidad de acercarnos a un personaje del pasado, un personaje que ha dejado huella en nuestra cultura, en la historia de nuestro país, y que lo traemos al presente para juzgarlo en la visión de nuestra cultura, de nuestra manera de ver el mundo y de ver nuestra sociedad. En este caso vamos a juzgar, a traer a juicio, nada menos que a Sor Juana Inés de la Cruz, de todos ustedes conocida, muy tratada, pero ahora tendremos la oportunidad bajo esta mecánica, de aquí estarán un juez, un señor secretario, un fiscal que le descargará derribles acusaciones, y un abogado defensor que luchará por su inocencia, y nosotros, todos nosotros, tendremos la oportunidad de ser el jurado, porque al final, a mano alzada, nosotros vamos a tener que declararla culpable o inocente de lo que se dice. Así que es un ejercicio de participación colectiva, y lo que podemos hacer, con todo cariño por Sor Juana, es tener un pie en el siglo XVII, ese siglo donde ella vivió, donde no estaba permitido, más que nada, pensar, y menos en la condición de mujer, y otro en este siglo XXI, para los que nacimos en el siglo XX, parece increíble que estemos viviendo en el siglo XXI. Entonces les pido un aplauso para nuestros amigos. En la historia no hay verdades absolutas ni discriminatorias. Es una ciencia abierta a infinitas rectificaciones. Este Supremo Tribunal, y el pueblo de Tampico y la región, abre un juicio contra Juana de Albaje Ramírez, alias Sor Juana Inés de la Cruz. Señor Secretario, sirvas de hacer las presentaciones pertinentes. Al momento, su señoría, se le llama a este recinto sagrado a la ciudadana Sor Juana Inés de la Cruz, para que comparezca ante este tribunal y sea juzgada por delitos que se le imputarán durante el curso de este juicio. Hágase presente, por favor. Hoy, señor, juez, si usted me permite, que el jurado sepa precisamente quienes participan en este juicio. Fiscal, el licenciado Teo Venegas. Defensor, Luis Enrique López Alvarado. El señor secretario, un servidor, Vicente López. Como juez, José Arizabal. Y como sor Juana Inés, Giovanna Castillo Cocusell. Señor fiscal, favor de hacerse presente. Buenas noches. Buenas noches. En este momento en adelante, vos estáis en libertad de presentar todas las acusaciones que tenéis en contra de Sor Juana Inés de la Cruz. Por su permiso, su señoría. Adelante. También deseo que se haga presente el defensor de Sor Juana Inés. Buenas noches, señor Hernández. Buenas noches. Podéis proceder con vuestras acusaciones. Con el permiso de su señoría, con el permiso de los presentes, con el debido respeto que me perece la... Mujer aquí presente, me permito a nombre de la sociedad, a nombre del pueblo de América, a nombre de España, a nombre de la fe católica, y a nombre de la historia misma, yo acuso a esta mujer aquí presente, de ser una rebelde, de pretender elegirse como dueña de la verdad, amén de sus conocimientos, que inudablemente los obtuvo a base de estudiar, leer, de investigar, no se le quita el mérito de ser una dama culta. Sin embargo, el objeto de este juicio es acusarla de rebelarse contra el papel de la mujer, como tradicionalmente se ha venido indicando, desde los inicios de la humanidad, desde la creación misma, y díganlo, si no, el creador hizo al hombre como el rey de la creación y a la mujer como su mujer, su costilla. Desde entonces, la mujer tiene la obligación de amar a su esposo, de obedecerlo, de ser incondicional, de ser la educadora de los niños, de ser la administradora del hogar, y ser la responsable de la formación de los menores. Entonces, esta mujer que vemos aquí, Juana de Asfaje y Ramírez, con el alias de Sor Juana Inés de la Cruz, porque se cambió el nombre para entrar a un convento, parece ser que vivió en un convento en donde sí había disciplina y se había respeto por los principios de los dogmas de la ex Santa Iglesia Católica. Le pareció muy oprimente, muy opresivo, muy opresivo, ¿cómo podría decirlo? Le asfixiaba la disciplina y sale de ahí, iba a dar con un lugar en donde todo era cantos, era educar niños, decidir bellancicos, y esta mujer se fue rebelde. Lo acuso de rebelde contra la institución original de la mujer. Señor Defensor, tiene la palabra. Buenas noches a todos, con el permiso de la nueva candidatura. Esta mujer que viene aquí, primero es una dama, es una hija de América, es una criatura del siglo. Si acaso es un delito el prepararse, el leer un poquito de más, ya que algunos no lo hacen, o algunos no lo hacen. Esta mujer solo se adelantó a su tiempo. No ha cometido delito alguno, porque nunca ha sido un delito, desde la aparición del hombre, el leer, el conocer, el pensar. Porque es una mujer libre, no un esclavo, que quede clara. Y hoy aquí, estamos reunidos todos, pero primero pido un respeto absoluto a su condición de mujer. Un respeto absoluto a todas, a todas las mujeres de América, al igual, al igual que lo pide para ella. Y todas las acusaciones tendrán que ser fundamentadas, tendrán que ser sostenidas, y tendrán, tendrán que ser probadas. Repito, nunca ha sido un delito el pensar de más. Ella es una mujer, una mujer que rompió un paradigma, que rompió un tabú. Pero jamás ha hecho pacto con Satanás, y mucho menos. Es una mujer como todas, como nuestras madres, y como nuestras esposas. Y para ella, para ella pido mucho gusto. Ustedes, y el jurado, tienen la palabra. Señor fiscal, ¿tiene algo más que decir? Claro que sí, sí hay mucho que decir de esta mujer. Lo que pretendió, si se lo hubiera dejado, sería, haría más. La acusamos de que en ese convento, cuando tuvo la oportunidad de enseñar las letras, de enseñar a pensar, como bien dice su defensor, no está de más pensar, no está de más leer, no está de más cultivarse, porque se supone que, siendo oculto, alguien es libre y tiene mayor espacio para volar. Sí, pero, no es plausible, que Sor Juana, adentro de un convento, pretenda echar abajo una institución social, dice, rompiendo esquemas, atentando contra la moral y las buenas costumbres, e incidiendo en la inocencia de los pequeños, con ideas de que no permitas que limiten tu libertad, con ideas que tienen que ver con el contradecir lo que está dicho como un dogma, o que se atreva la gente a preguntarle a una autoridad eclesiástica, por ejemplo, si es verdad que los muertos van a resucitar un día, cuando no ha habido prueba alguna. Estas y otras resucitadas son las que Sor Juana cometió al interior de un recinto en donde se pretende conservar el pensamiento de lealtad, de fidelidad a Dios como Creador nuestro, como que todos somos sus hijos, y esta mujer está estableciendo diferencias. De eso es de lo que se le acusa en esta noche. La segunda acusación tiene que ver que no solamente se revela a ella, sino que invita a los niños y a las niñas a revelarse también, y principalmente a las niñas, según consta en algunos distintos colegios. Con su permiso. Adelante, defensor. Con su permiso. Con un absoluto respeto al pensamiento y la acción del señor Fiscal a su presente. No compartimos de ninguna manera la acusación que hoy se plasma en este juicio, o las acusaciones. Repito, Juana es una mujer como todas, como todas las madres de familia, como todas nuestras hijas, como todas nuestras abuelitas. Es una dama que nació, porque sí lo decidió el Creador, pero que tuvo el gusto, y tiene el gusto, de leer, de prepararse, de saber. La astrología es su pasión, la escritura también es su pasión, y además es reconocida por propios, y algunos extraños. Es injusto que se le pretenda castigar por tal motivo en que ella miró, miró más adelante que lo demás. Si bien es cierto, habitó en un convento, un convento que es un santuario a la fe, un santuario a Dios. También se dice que instigó, que alborotó, que asonó a la población de ahí dentro. Les repito, que la mente de todos los seres humanos, es libre, y como las llamadas a misa, acude, acude el que ha sido de ser.